Logramos seis capturas en flagrancia, fueron dos casos donde capturamos dos mayores de edad y un caso donde se fueron aprendidos cuatro menores de edad. Estos seis capturados en dos casos diferentes. El primero de ellos es muy importante, es gracias a la labor o la comunicación oportuna de la comunidad a nuestra línea 123. Se comunican al observar a unos sujetos sospechosos, entonces efectivamente entra otra llamada donde la víctima se comunica con la Policía Nacional y logramos que la patrulla del cuadrante actuara de inmediato mediante el seguimiento a cinco cámaras yendo por el trayecto que utilizaron de huida los delincuentes. Logramos ubicarlos y capturarlos. Fueron ubicados en su poder seis celulares, ya algunos los estaban inclusive desbaratando y una motocicleta en la cual fue utilizada para cometer estos hurtos. Todos estos hurtos fueron en la modalidad de raponazo y en la modalidad de oportunidad. Entonces estos sujetos son capturados y puestos a disposición de la Fiscalía luego del reconocimiento de sus víctimas. Fue una muy buena captura gracias al compromiso de la ciudadanía para comunicarnos, gracias a los medios tecnológicos porque se siguieron, le repito, cinco cámaras por el trayecto de huida de los delincuentes para dar con su captura. Y efectivamente también en otro caso muy importante se aprenden cuatro menores de edad, los cuales causaron daños a algunos vehículos que transitaban sobre la vía nacional. Efectivamente también esto, al oportuno llamado de la comunidad al teléfono de celular del cuadrante, logramos la aprehensión de estos menores de edad, quienes ya están a disposición de la Fiscalía.